Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo diez mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabo Grito va el colón Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos pa' una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Pándola para yo no tengo nada atao El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisao Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina y un bovinao Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tour Singapur, Singapur, Singapur Singapur, Singapur, Singapur Vamos para Singapur Singapur, Singapur, Singapur Singapur, Singapur Vamos para Singapur Aquí se vive el rula y no estamos en Dubai Las mujeres comen fruta por eso están live Aquí no hay diamantes pero tenemos pucas Si encuentramos un árabe y le quitamos una jucca Divi, 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 está en la selva y demás coja No quiero paloma en la U, yo le tengo fobia Divi, 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 está en la selva y demás coja No quiero paloma en la U, yo le tengo fobia Dale mami, ven, vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Dale mami, ven, vamos a hacer de to' Hasta arriba de una mata yo te como to' Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur Ven mami chula que te voy a apuntur El tanque de gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa' el tul tul Si el papel que ustedes van a desenvolver en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien Mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, vámonos mujeres No se junten con Chusma El Alfa, el Jefe Chael